¿Qué tal a todos de nuevo? Hoy vamos con un nuevo video del videojuego QuadraPunk del año de 1974 creado por Atari. Es un juego basado en el juego de Punk, en donde encontramos un escenario delimitado en las orillas por una línea blanca. Su dinámica es la misma que Punk, solo que las líneas blancas nos sirven como barrera para que la bola no se saliera. Su paleta de colores es a blanco y negro. Y bueno amigos, vamos a mostrarles la dinámica para que vean como era el juego de QuadraPunk. Comenzábamos, ponemos nuestra moneda y comenzábamos. De hecho, era básicamente el Punk, nada más que las líneas blancas nos ayudaban y ya delimitaba como una especie de cancha. Y ya donde no tenía líneas blancas era la portería y básicamente teníamos que impedir que la bola se metiera por ahí. Como vimos, ya nuestra puntuación se iba quitando los cuadros blancos. Y bueno amigos, este es el juego de QuadraPunk. Espero te haya gustado. Si fue así, dale me gusta, compártelo y suscríbete para tener notificaciones de mis nuevos videos. ¿Quieres conocer un poco más y jugar QuadraPunk? Te invito a que visites mi blog. El link te lo dejo en la descripción del video. Hasta luego y gracias. Gracias, por ver el video. ¡Gracias!